¿Qué es la crítica que hizo la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, a la película Roma? De Alfonso Cuarón. Jorge Van Ranking, Mauricio Clark, su compañera Andrea Legarreta le aclaró, habla de México. ¿Eh? La película de Cuarón habla de México, y por qué se llama Roma, de la colonia Roma, respondieron en... Coro. La también actriz ofreció disculpas, y justificó que pensó que si estaban en Venecia y hablaba de Roma, posteriormente. Sus compañeros se soltaron a reír. El momento fue difundido por varios usuarios de Facebook y Twitter, así como su... A la ración detrás de cámaras, el pronter no lo decía.